Nunca nos habíamos enfrentado a una crisis sanitaria de tal magnitud. Ayer fue el primer día en el que guarderías, colegios y también universidades permanecieron cerradas. Los más pequeños también lo sufren porque no entiendan realmente qué es lo que estamos pasando. Hablamos ya con María Ortega, que es psicopedagoga y también cofundadora de Plumaria. Señor Ortega, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué podemos explicar a los niños de la situación que estamos viviendo? Bueno, pues lo que podemos explicar dependerá un poco de la edad de los niños que tengamos en casa. Aproximadamente hasta los 6-7 años. Todo esto teniendo en cuenta que cada niño es un mundo, por supuesto. Podremos entrar, por ejemplo, en explicar qué es un virus. Si todavía no lo saben, podríamos decirles que un virus es aquello que provoca, por ejemplo, que nos duela la tripa, que tengamos mocos, que tengamos tos y que lo que estamos viviendo ahora es otro tipo de virus. Luego también, claro, en este sentido, sí que podemos explicarles qué es lo que pueden hacer, sobre todo como medidas de protección. Por supuesto, es como darles un superpoder y explicarles que a través de las medidas de higiene que dicte la entidad de sanidad competente, realizando esas recomendaciones que nos sugieran, pues estarán protegiendo de que ese virus les provoque la tos o la fiebre, que es al final lo que está provocando un poco este virus. No convendría entrar en muchísimos más síntomas, puesto que ellos entienden perfectamente qué es la tos o qué es la fiebre, así que con esta información para los más pequeños sería suficiente. Si tenemos otros niños que ya sean más mayores, por ejemplo, de 7 para arriba, 8, 9, 10, aquí podríamos profundizar más. Por supuesto, habrá que ver también cómo es el menor y sobre todo partir un poco de lo que ellos ya saben. Probablemente hayan oído hablar mucho, bueno, y ahora con la consecuencia del cole, pues por supuesto se van a preguntar qué está pasando. Les explicaremos que esto es una medida de protección y que es una medida que tomaremos para protegernos, sin darles más explicaciones. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues en el cómo, aquí es donde está sobre todo el kit de la cuestión. Nosotras desde Plumaria entendemos que la gestión emocional de esta situación que estamos viviendo es fundamental. Cuando hablamos del cómo, sí que tendremos que explicarles previamente, habiendo gestionado nosotros la emoción que nos sugiera o que nos provoque esta situación. Es decir, no podemos transmitirles la información y explicarles qué es el coronavirus si nosotros en ese momento estamos tanto verbal como gestualmente, con el lenguaje corporal, pues dándoles a entender que es una situación que a nosotros nos hace sentir inseguros. Por supuesto, esto es normal. La situación que estamos viviendo es muy nueva y no sabemos muy bien qué nos podemos encontrar. Esto provoca inseguridad y la reacción que nos sobreviene más normal y natural es el miedo. Lo que tenemos que intentar ayudarles es dándoles recursos para afrontar esta situación y que les haga sentirse seguros, como pueden ser, como hemos dicho, las medidas de sanidad, lavarnos las manos, bueno, todo esto que nos explicarán las autoridades sanitarias. Es importante gestionar el miedo de los mayores, pero sobre todo que ese temor no se traslade a los niños, ¿no? Por supuesto, esto es lo que estábamos comentando. Los niños van a reaccionar como nosotros reaccionemos. Es el momento de dar ejemplo y es el momento de darles herramientas para afrontar la inseguridad. Es una oportunidad maravillosa que tenemos para poder entrenarnos en la gestión de esta emoción, tanto nosotros como adultos, como después ellos como niños y sobre todo nuestros más fieles observadores. O sea que debemos tener cuidado con el ejemplo que estamos dando. Las medidas higiénicas son primordiales. ¿Cuáles son las técnicas que podemos usar para que comprendan su importancia? Bueno, la técnica primordial para los niños va a ser el juego. Desde luego, nosotros desde Plumaria también apostamos por el aprendizaje lúdico y bueno, además esto no tendremos tampoco que esforzarnos ni pensar que tienen que ser juegos muy elaborados. Pueden ser tan simples como ponernos a lavarnos las manos y jugar al espejo. Venga, ahora tú me imitas. Y entonces con ellos pues haremos las recomendaciones que estamos oyendo, ¿no? Cantar una canción, contar hasta 20, por ejemplo, esta es una manera de enfocarlos de una manera lúdica. Por supuesto, también nos podemos apoyar en ellos. Ellos saben más juegos que nosotros desde luego. Preguntémosles, ¿cómo podemos hacer esto de una manera divertida? ¿Deberían los padres implantarles a los niños una rutina diaria para que no les afecte tanto y gestionar la ansiedad? Por supuesto, por supuesto. Esto es tanto para los niños como para los propios padres porque también entendemos perfectamente que estar encerrados en casa con los niños cuando no estamos acostumbrados va a exigir una gestión por parte también de las familias. Ahí queremos transmitir mucho ánimo y por supuesto mantener las rutinas. Por ejemplo, los horarios son fundamentales. Entonces, es probable que en un primer momento puedan sentir un poco de alegría pensando que no van a ir al cole y que tienen vacaciones. Pero aquí tenemos que dar ejemplo. No son vacaciones. Tenemos que mantener el horario de levantarnos y de acostarnos. Es una oportunidad estupenda, por ejemplo, para que los más peques también participen en las tareas cotidianas de la casa. En las limpiezas, a la hora de preparar la comida... Muy importante los horarios, tener un tiempo para las tareas escolares. Porque sepamos que al final van a tener que volver al cole. Esta gestión también del cambio de rutinas, efectivamente para ellos, es un poco demoledora. Cuanto más rutina podamos mantener en casa, mejor será después la adaptación a la vuelta a clase. María Ortega, gracias. Buenas noches.